Bueno, estamos nuevamente en el Aeroclub, ya pasaron los festejos de los 65 años, pero quedaron cosas pendientes, producto del tiempo, que no permitió lo que habían charlado los muchachos en la última nota, de brindarle a la comunidad algunos vuelos de bautismo, regalar esos vuelos que se sortearon, pasar la tarde en el Aeroclub, que es lo que pintaba ese día. Dani, en principio agradecer a toda la gente que participó en esta fiesta, a los que trabajaron y fundaron el Aeroclub, aquí nos acompañan dos, Lalo y Kiko, que son parte de esa primera comisión, de esa primera gente que inició la idea del Aeroclub, junto con muchos amigos más que por alguna razón no están, y otros ya no están más, pero bueno, todos empujaron el carro para llegar a esta circunstancia tan propicia, que es poder todos los años festejar un aniversario más de que el Aeroclub está vivo, funciona, los aviones vuelan, la gente se entusiasma, los pilotos nuevos, se incorporan novedades, como bien lo dijiste la otra vez, que permiten que tenga una función social, educativa, muy buena, más allá del atractivo, de la distracción para aquellos que ya saben volar. Exacto, Marcelo, como decís, agradecerte a vos, que siempre estás, y a toda la comunidad que estuvo el otro día, aunque si bien no pudimos concretar el día pleno como todos pensábamos, pero bueno, estar en clemencia del tiempo es lo principal, ¿cierto?, que nosotros nos puede impedir o no, así que invitamos a toda la gente que el viernes vamos a completar eso que nos quedó pendiente, que son los vuelos bautismo, y que vengan a pasar el día, el viernes, ¿cierto?, con quien quiera traer el mate y algo acá va a haber, tortas y demás, y agradecer a todos los presentes, por supuesto, que estuvieron en el almuerzo, y bueno, quien quiera venir, ya está invitado, y agradecer a toda la comunidad, por supuesto. Perfecto, bueno, aquí estamos con el Lalo y con Kiko, recién recordaban algunas cosas, tantas veces las hemos repasado y escuchado, pero siempre es bueno escucharla de parte de los protagonistas, porque no es lo mismo que leerlo, que lo dijo, no, no, ustedes lo estaban contando recién, de aquellos inicios, de lo que significó los comienzos con algunas cosas muy cómicas, pero toda institución siempre ha tenido ese rinconcito para la anécdota graciosa de muchas cosas que han pasado, pero bueno, ¿cómo se sienten haber llegado, haber transitado la vida a ustedes, y dentro de ese tránsito de la vida, de la familia, de estar en Chanear, también ser protagonistas de estos 65 años de vida del Aeroclub? Bueno, para nosotros fue cumplir un sueño, y por suerte se cumplió, y con el trabajo de mucha gente, con la voluntad que han puesto una gran cantidad de gente, hemos logrado tener un Aeroclub en un pueblo tan pequeño, que no se da en muchos casos, con campos propios, buenas instalaciones, y tres aviones en vuelo permanente, con el jefe de mantenimiento, que es Daniel Guirardi, con un grupo de colaboradores, mantienen los aviones, que es una actividad muy costosa, y llevar un avión a un taller autorizado cuesta mucho, y acá se ha hecho, no sé, el 85%, no sé. ¿Toda mano de obra? Lo llevamos únicamente al taller para que pongan la firma de que está bien, porque nos tienen confianza, en fin, es muy importante eso, porque si no, no sería muy fácil poder maternarlo, ¿no? Seguro. Kiko, ¿te imaginaste en aquel momento cuando hacían esa pista allá a la salida de Chañar, cuando todavía era todo un campo, cuando iniciaron esto, de decir, bueno, vamos a hacer el Aeroclub, vamos a volar, vamos a ver si tenemos un avión, así, en una retrospectiva, ¿no? ¿Imaginaste todo esto, poder contar hoy toda esta historia, y sentirte que sos parte también de un equipo que sigue trabajando, o sea, que no paró nunca y que siempre se preocupa, se interioriza? Sí, lo que pasa es que yo estaba en el servicio militar, cuando ellos organizaron el primer curso, y entonces entró mi hermano Nino, Olga, y la primera dama que se hizo piloto acá, y sí, en ese tiempo hubo una anécdota barra extraordinaria, especialmente con el padre Parolo, que estaba en el grupo, muy entusiasta también, pero como decía, yo intervino después, justo cuando hubo un pequeño periodo, que hubo un impase en el club, y a partir de ahí, gracias a la iniciativa de Lalo, hay que resaltarlo eso, nos agrupó, nuevamente, éramos cinco, seis, cinco, empezamos el curso, entonces vino un día a hablarme a mí, y me dice, che, dice, vamos a activar el aeroclub, y vamos nuevamente a, a este, a darle, a darle vida a esto, ¿qué te parece si, hablé a fulano, fulano, especialmente el Bocha Camuso, el Pichi Acevedo, este, vamos a Venado Tuerto, hacemos el curso, yo me habilito nuevamente, ustedes lo inician nuevamente, hacen el curso, volvemos a iniciarnos, y vamos a, a, nuevamente a, a darle vida a esto. Tan es así que el, el hangar estaba un poco, abandonado, este, entonces había que, había que rehacer todo. Refundarlo. Y realmente, realmente con el esfuerzo de, de, de todos los muchachos de ese tiempo, despacito, despacito, tan es así, que al poco tiempo que hicimos el curso en Venado Tuerto, este, ya adquirimos, adquirimos el primer avión, porque el primer avión que se adquirió, lamentablemente, por razones de, económicas, etcétera, etcétera, hubo que devolverlo, y, bueno, se había quedado sin avión, pero estaba la pista, por lo menos teníamos el, la casa, que era lo importante. La pista estuvo habilitada siempre, siempre, en ese receso, en ese interín, estuvo la pista siempre habilitada, lo que no había actividad aérea, porque no teníamos avión propio. Claro, claro, claro. Un poquito, se fue armando la cosa, y haciendo pilotos, que es lo más importante. Nosotros tenemos, la ventaja que tenemos, la escuela, de vuelo. Entonces, con esa escuela, nosotros estamos en condiciones de hacer pilotos, personas que han, han salido de acá, y han hecho, han hecho carrera, en la parte aeronáutica. Entonces, nos damos el lujo de contar con, no sé, 60 y, 60 y pico pilotos, que se hicieron en el club. Todos muchachos, algunos vuelan, otros han dejado de volar, no todos tienen la, 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 este, la fuerza de, de mantener el, el entusiasmo, qué sé yo. Pero a mí me parece, que lo que hay que resaltar, más que nada, es el grupo que se ha formado, a partir de unos, unos cuantos años de esta parte. Ese grupo ha hecho que el club, se, se convierta, en una especie de, este, institución, casi, importante, dentro del, del, de la zona que tenemos nosotros, Santa Fe, Córdoba, porque nos valoran, y nos, nos, nos consultan, hemos hecho, muchísimos amigos, tenemos, relaciones con todos los aeroclubes, es decir, es una institución, dentro del, de, de un pueblo chico, que está a la par de cualquier institución, de, de, de localidades muy grandes, donde tienen, la, la posibilidad, de, de recibir el apoyo, de mucha gente. Acá nosotros, gracias, a los presidentes comunales, que han pasado, hemos tenido mucho apoyo, últimamente, también nos han apoyado, de la provincia, por parte de, 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 del, este, del senador, que tenemos, este, departamental, y, y bueno, todo eso ha hecho de que, como bien decía el Lalo, que es una, una actividad cara, la podamos llevar adelante, cara, porque, todo lo que sea repuesto, y que se yo, está valorizado en dólares, entonces, bueno, es un poco el, el problemita que tenemos, pero de cualquier manera, hay que, hay que hacer resaltar, que la gente, el grupo que se ha armado ahora, es realmente, importante, muy importante, y yo, eh, quisiera a lo mejor, hacer resaltar, las personas que han pasado, y nos dejaron, un recuerdo muy grato, Bocha Camuso, Pichi Acevedo, y Luis Campana, tres muchachos, que nos acompañaron, de un principio, y que lamentablemente, ya no están con nosotros, ¿no? Pero, los 65 años, por suerte, estamos, algunos que todavía, este, dentro de la institución, podemos, podemos decir, todavía estamos, y pienso estar un poquito más, pero, vamos a ver si, 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 y que todavía vuela, todavía vuela, muy importante, eso es fundamental, ¿no? Es para destacar, ya lo creo, bueno, ¿estás satisfecho, Lalo, de todo lo que pasó acá? Pero, pero, súper satisfecho, y como decía Kiko recién, esto sigue en buenas manos, así que va a haber club para el rato, vas a tener que venir varias veces, bueno, vendremos, por distintos aniversarios, Bueno, lo más importante, lo más importante, saber Marcelo, me parece que, en una institución, hay que dejar de lado, la, la, a lo mejor, las aspiraciones personales, pero, el conjunto, hace a que, la institución marche, la institución funcione, y, a veces, bueno, hay, hay que hacerlo con un poco de esfuerzo, pero, hay que ponerle ganas a las cosas, y, con ganas, muchas veces, se, se hacen cosas que parecen, imposibles, hoy, tenemos, tres aviones, que son un capital muy importante, tenemos, el campo, tenemos, las instalaciones, de primera, porque están de primera, se hizo otro hangar, aparte del que tenemos, entonces, creo que podemos, estar, súper contentos, con lo que hemos hecho, en este, en este tiempo. Muy bien. Me gustaría destacar, la participación especial, de, de nuestro instructor, que es un, un verdadero profesional, este, con todas las, las licencias, y habidas, y por haber, desde, piloto privado, piloto comercial, piloto fumigador, instructor, es fundamental, porque no hay muchos, instructores, y, a veces, por, por poca cantidad, de, de, alumnos, no, no pueden venir, y es muy costoso, este chico, cuando puede, está, siempre presente, y es el que, nos dirige, y aparte, el apasionado, de la aviación, que es la parte, aparte, aparte, Beto Covacevich, como instructor, se hizo piloto acá, claro, de chiquito, se venía a molestar, se venía, que lo llevábamos, a dar vueltas, una vueltita en avión, una vueltita en avión, y se, bueno, hoy en día, este, ha hecho pilotos, así que, es muy importante, para nosotros también, eso, muy importante. Muchachos, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Muy atento a vos.